Una vez pasado el feriado de carnaval, la policía de Morona, Santiago, informó sobre la desaparición de un ciudadano en el río Macuma. En relación a la persona desaparecida en el río Macuma, en el distrito Taisha, se encuentra hace dos días de aquí ya el personal del GOE, de la zona 6, quienes en conjunto con personal de bomberos, y con la autorización ya que tenemos del aeropolicial para realizar un sobrevuelo por este río, con el fin de localizar a esta persona desaparecida, presumidamente ahogada en el río, se están realizando los trámites correspondientes para realizar la búsqueda de esta persona, como les decía con la colaboración del aeropolicial que ya está autorizado. El día de ayer, personal policial ingresa a la comunidad de Tucupi, del cantón Taisha, igual para este lugar tenemos la autorización de vida del aeropolicial para realizar las ayudas que se deban a la comunidad que ha sufrido este percance. El jefe de la policía confirmó también sobre la localización de un cadáver dentro de un auto Chevrolet Daveo, que correspondería a Víctor Manuel Terán Pallaroso, quien desapareció en la ciudad del Puyo. Se trataría de la misma persona, es del mismo vehículo, de la persona que se encontraba desaparecida en la ciudad del Puyo, una persona de 83 años que se la encontró en el interior del vehículo, el vehículo estaba cerrado, se realizó la inspección del cadáver, no tenía rasgos de violencia, digamos, del protocolo de autopsia, igual se ha determinado que hizo una muerte por determinarse, se podría presumir que podría haberse dado un suicidio, estamos de eso bajo la investigación correspondiente del DINASET y de la Fiscalía. Informó también sobre otras novedades suscitadas en la última semana. Herramientas de trabajo, terminales móviles y 915 gramos de una sustancia estupefaciente, cocaína. Esto se da en una investigación por el delito de receptación, es decir, en este local se cambiaban los objetos de dudosa procedencia por droga. El día 10 de febrero, en el Cantón Morona, se procedió la incautación de 15 terminales móviles con fines investigativos, lo cual es en un local de aquí de la ciudad, no pudieron justificar su procedencia mientras se realizaba el operativo de control. En el Cantón Méndez, el día 11 de febrero, se procedió la aprehensión del delito fregante de cuatro ciudadanos por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, los niños que estaban realizando actividades de minería en un local que estaba clausurado por el Arcón. En el Cantón Morona, el día 11 de febrero, se procedió la incautación de 268 gramos de marihuana. Este en un operativo de allanamiento conjuntamente con la Fiscalía. El Servicio de Gestión de Riesgos, por su lado, informó sobre un ventarrón que dejó destrozos y personas damnificadas en Tutinensa del Cantón Taisha. En el Cantón Taisha, en la parroquia Tutinensa, en el sector de la comunidad Tucup, en donde se tiene cuatro familias, 29 personas damnificadas, cuatro viviendas, dentro de las cuales se encuentran destruidas y o no habitables, 27 familias afectadas, que suman 153 personas con 27 viviendas afectadas, dos aulas de la unidad educativa César Tucup y también la afectación a la residencia de los médicos que prestan su servicio en el subcentro en esta localidad. Esto es debido al vendaval que se produjo el día 16 en horas de la tarde. El día de hoy estaban ingresando personal técnico del CEFAS del GAP Provincial, también para realizar el levantamiento de información social en el sector. En horas de la tarde se mantendrá una reunión para poder coordinar el tema de la entrega de la asistencia humanitaria entre MIES, CEFAS y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. La Intendencia de Policía, por su parte, dio a conocer las novedades por el feriado de carnaval. En el Cantón Morona, que se detuvieron a dos personas por escándalo público en un operativo interinstitucional entre Policía Nacional e Intendencia General de Policía. En el Cantón Gualaquiza, el retiro de 20 litros de licor artesanal de un blanco andesino. La suspensión de una fiesta con 20 adolescentes donde se procedió a la llamada de sus representantes legales para que sean trasladados a sus domicilios. Se suspendió la actividad comercial de un local que no cuenta con los permisos correspondientes por alteración al orden público y libar en la vía pública. En el Cantón Morona, también el retiro de cajetillas de cigarrillo de dudosa procedencia. Esto es el contrabando. En el Cantón Palora se ha causado un establecimiento de categoría 2 por incumplir o desviar los fines para los cuales fue conferido el permiso anual de funcionamiento. Como Intendencia y como Comisarías Nacionales de Policía, hemos encontrado una proliferación de fiestas de menores de edad con presencia de drogas y alcohol. Esta temática se presenta en casi toda la provincia y debido a esto hacemos un llamado a los padres de familia y a los representantes legales de estos menores de edad y estos jóvenes para que tengan más cuidado con respecto a la conducta de sus hijos que prácticamente se encuentran bebiendo ingeridas psicotrópicas y bebidas alcohólicas, me imagino que fuera de su conocimiento. El gobernador de su lado informó que los hospitales están llenos de pacientes. La pandemia no ha concluido, los hospitales siguen llenos de pacientes, los médicos están trabajando de una forma extraordinaria, sacrificando su propia vida. Es una situación de responsabilidad, de autorresponsabilidad y conciencia. Primero, con nosotros mismos, segundo, con nuestros familiares de mayor riesgo, nuestros abuelitos, nuestros padres, las mujeres embarazadas y por ende de la comunidad. En ninguna medida será suficiente si los ciudadanos no entendemos que vivimos una pandemia, que hay una serie de variantes que se están produciendo en el virus que causa esta pandemia y por lo tanto la emergencia mundial no ha concluido. Si bien es cierto, hay grandes esperanzas con el proceso de vacunación, eso va a tomar su tiempo, inclusive con el uso de la vacuna hay que seguirse cuidando y sobre todo confiar que el aspecto más sustancial que puede garantizar nuestro desarrollo armónico, individual y colectivo es la salud. Es el bien más preciado que debemos cuidar. Exhortamos a los ciudadanos que así lo hagamos y reiterar también el pedido a los señores presidentes de los COES de no propiciar eventos públicos masivos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.